¿Cómo se ha desarrollado el yogoterapia? ¿Cómo enfocar las herramientas del yoga a gente con problemas o a la salud? Entonces, el enfoque inicial es que os explique un poquito qué es la yogoterapia, cuál es su marco teórico de acción y después que hagamos una pequeña práctica, que lo experimentemos, que para ello vamos a coger la práctica que le diseñé un poco modificada a una de mis últimas alumnas y que creo que nos puede servir para que nos hagamos una idea, o experimentar esto que he comentado antes, la parte teórica. Bien, lo que llamamos yogoterapia sería la aplicación adaptada a cada persona según su situación y su demanda. Se adapta lo que es una práctica de yoga, las diferentes herramientas del yoga, cómo serían para ti, para tus necesidades, enfocadas en la salud. Es decir, que aunque el yoga todo está enfocado en la salud, la diferencia sería que tú vas a una clase de yoga grupal y el profesor da una clase grupal. Aquí lo que suele ocurrir, y en mi experiencia es así, es que normalmente las personas se adaptan al yoga. Es decir, tengo que hacer lo que me diga el profesor, lo hago como puedo, va a depender de lo que se pida o de lo que es la dinámica de la clase. Aquí se trata al contrario, es decir, cómo el yoga habla de mí y para mí. Porque cada uno partimos de una condición diferente, de una necesidad diferente, de una intención diferente, de un contexto diferente. Y a todo eso, el yoga puede servir de herramienta para dar respuesta a tu demanda concreta. Luego, las prácticas de yoga en ese sentido toman todo el sentido porque uno sabe para qué practica, con qué intención y para qué hace las cosas. Y después hay un diálogo constante con el yoga terapeuta o el profesor en cuanto no en lo que hago, sino cómo lo hago. Yo tuve la suerte de estar cuatro años observando a gente haciendo yoga, porque estaba de tutor en una formación de yoga. Los grupos eran de 30 a 35 personas. Y durante cuatro años, mientras que el profesor daba la clase, yo observaba cómo hacían las diferentes dinámicas, las diferentes series de yoga. Y me di cuenta cómo cada uno hacía una propuesta, interpretaba lo que quería, lo hacía de forma diferente. Pero tenían todos algo en particular, que todos tenían la sensación de que lo hacían correctamente. Aquello que yo veo ahí, como lo hace el profesor, así es lo que estoy haciendo yo también. También por mi condición de terapeuta, y en aquel entonces, os estoy hablando hace 20 años más o menos o más, yo tenía mi consulta de osteopatía en aquel entonces, y venía gente de las formaciones, o de las clases de yoga, que me duele la rodilla, que acaba con el cuello no sé qué, que tengo problemas de estómago, que me viene la primavera con asma, ¿qué puedo hacer? Y había el dilema, era si no puedo acacharme, si no puedo hacer nada, si no puedo hacer una postura, es que no puedo hacer yoga. Ahí me di cuenta en ese diálogo con las personas, con los alumnos en este caso, que no era tanto la postura, sino que yo les tenía que enseñar a cómo hacerla para que no se hiciesen daño. Y me doy cuenta de que en casi toda la educación que se daba en grupo, faltaba algo que era que el profesor hiciese de espejo, que es, mira cómo lo haces. Porque desde un punto de vista más somático, desde un punto de vista corporal, cada uno lo hace desde el hábito, cada uno lo hace desde su musculatura más fuerte o dominante, cada uno lo hace desde su forma de moverse, que es la habitual. Claro, mientras que no hago mucho ejercicio, la cosa puede ir más o menos bien. Pero cuando me tomo en serio esto de hacer estiramientos, posturas, moverme, de igual que sea yoga, como correr, por ejemplo, observo mucho a la gente cómo corre, y yo muchos digo, tú no corras, que te vas a hacer daño porque no la rodilla va para acá, el pie va por allá, muevemos no sé qué, la cabeza va para adelante, todas esas cosas, pero que uno no es consciente, porque en realidad uno somatiza un movimiento y somatizar significa que el cerebro ya la toma como algo normal. Y si lo normaliza, ya dice, pues lo estoy haciendo correctamente. Bueno, todo el diálogo, y ahí empezó todo, era como que las personas se diesen cuenta primeramente de cómo lo hacían, no de lo que hacían. Yo esta postura no la puedo hacer, o aquella postura no la puedo hacer, o esta técnica no la hago porque me ahogo, no era correcto porque entonces ya no la hago. Sino realmente es cómo la enfocas, cómo la haces, en qué contexto la haces, cómo dialogas contigo, cómo te tratas a ti mismo, y todo eso fui aprendiéndolo con las personas. Era muy divertido, porque ahí comprendí lo que era el efecto somático de cada uno de nosotros, y esto me lo enseñaron ellos. Me llevé a una persona con los hombres así, pero tenía, me viene porque tenía lumbago. Y yo le pregunto sobre sus hombros, ¿el cuello bien, los hombros bien? Y me dice, sí, bien. Yo tenía un espejo. ¿Tú cómo te ves con los hombros? Bien, normal. Pero me insistía el hombre. A mí lo que me duele era aquí, ¿eh? Y yo le insistía arriba. Tenía un pecho en inspiración, tenía hasta... Total que tardé, creo que fueron dos o tres sesiones, que se diese cuenta que sus hombros estaban un palmo por arriba. Porque él, acostumbrado a verse en el espejo todos los días, su cerebro había normalizado, que eso era normal. Cuando se dio cuenta, la anécdota me río mucho, porque mi hijo, ya decía yo, que cuando conducía cada vez me costaba más mirar hacia atrás porque el cinturón me lo impedía. Yo pensaba que era el cinturón, claro. Él, por adaptarse, más que girar el cuello, giraba alto el tronco. Pero no se daba cuenta que giraba todo el tronco. Bien, esto sería un ejemplo de lo que sería la somatización y lo que es importantísimo para trabajar en el cuerpo y para cualquier técnica del yoga en cuanto a que tengamos espejos y que eduquemos no solamente en imitar al profesor o imitar el ejercicio o pensar como lo hago, sino que hay alguien que me enseñe más o menos realmente qué es lo que estoy haciendo. Esto es clave y es una de las claves terapéuticas porque la mayoría de dolores que tenemos de origen neuromuscular, y hablaremos de otras cosas, vienen por gestos repetidos. ¿Y qué gestos son los que repetimos? Aquellos que nuestros músculos son más fuertes, más dominantes. Eso en el mundo del yoga es también muy divertido verlo, por no decirlo desequilibrante, otra palabra sería profesores que les gustan que son muy flexibles, y entonces todas las posturas son flexibles. Profesores que les gustan que son muy tónicos, entonces todas las posturas las hacen tónicas. Pero eso pasa en cada uno de nosotros. ¿Qué posturas me gustan? Aquellas las que son más fáciles, aquellas las que ya tengo demasía normalmente. ¿Cuáles las que menos me gustan? Aquellas que en cierta manera me supone un esfuerzo, que no van conmigo, o que en cierta manera me ponen en entredicho mi propia comodidad o bienestar. ¿Por qué cuento esto? Porque esto es una de las raíces porque empecé a entender la necesidad de atender individualmente a los alumnos. En principio solo era eso. Mis conocimientos estaban muy centrados en todo lo que era cadenas musculares, biomecánica, estructural, las farsias, etc. Entonces todo era desde ahí. Pero llegó otra alumna, esta era paciente, una chica de unos 17 años, cifolordótica, que caminaba con un gran peso del mundo y que mucha reeducación postural, por mucho de todos los estiramientos que le hacía, le duraban no nada. Pasó el año, venía, venía, pero yo veía que yo no avanzaba porque no tenía afecto que yo esperaba después de trabajar intensamente todo lo que era la cadena muscular posterior, la respiración, etc. Bueno, cumplió los 18 años y en el pueblo donde vivíamos había una fiesta que era la fiesta de las claveriesas, le llamaban así, donde todas ellas se ponían el traje tradicional y una peineta con el manto. y me la veo a la mujer más recta y tiesa. Pero para mí fue un flash porque entonces la pregunta que me surgió ¿qué es lo que te aguanta? ¿qué es lo que hace que tus músculos de repente se estiren? ¿qué es lo que hace que tu postura tenga tono? Claro, y ahí empecé a investigar que realmente es el diálogo que tienes contigo dentro de un contexto. Y descubrí algo muy bonito que lo puse en marcha en los grupos de trabajo, etc. que es algo muy también de las leyes somáticas es que nadie cambia si el cambio que tú le ofreces no lo sientes como positivo. Parece simple y tú dirías de acuerdo pero cuando se lleva al cuerpo cuando se lleva a la personalidad que está en tu cuerpo que está inscrita en nuestro cuerpo ya no es tan sencillo porque tú asocias tu postura con tu personalidad y con tu percepción y como nos basamos que nuestra percepción ya está de lo que normalmente habituada y se habitúa al hábito a lo que ya conoce cambiar no es tan fácil. Hacíamos un juego de sacar de poner a la gente así y ponerla así y ponerla así. Los que estaban así que yo me pasé cuatro años como os digo algunos más ponte recto eso ponte recto saca la espalda bascula la pelvis todas esas cosas que se hacen dentro que se hacían dentro del mundo yoga se parecía que uno montaba el andiamiaje pero era un andiamiaje cuando faltaba una pieza el andiamiaje se caía. ¿Por qué? Porque un día descubrí que cuando tú le pones una persona así que está así y le pones así ella no se percibe como algo positivo se percibe por ejemplo como soberbia como bueno así parece que estoy sobrado así parece que que soy altiva claro si yo tengo de esa postura una percepción negativa mi inconsciente por mucho que haga todo lo demás ahora aquí estoy porque esto está más con mi imagen positiva de mí luego ya hubo otro factor de diálogo que fue sobre cómo dialogar cada uno como percibe su propia sensación percepción del cuerpo esto es interesante porque también aprendí que mucha gente en un estado de relajación lo percibe negativamente por eso en los grupos de yoga en las clases de yoga aquí hay algunos profesores hay gente que a la relajación se van bueno tuve también otra mujer que era joven 28 años había tenido un niño ella trabajaba de de temporada en las en los almacenes de estos de selección de naranja que trabaja muchas horas de pie y vino porque tenía mucho dolor en el cuello mucho dolor en la espalda y le iba bien pero cuando se iba a relajar cuando se relajaba se empezaba a poner muy nerviosa y yo le pregunto el porqué y al final me describe es que cuando me pones así tengo la sensación de que soy vaga de pereza y digo pero tú te tumbas alguna vez para decir no eso es perder el tiempo ella tenía identificada con el remangarse las mangas aquí estoy yo arreglo la casa antes de salirme voy a trabajar las 12 horas atiendo a la niña llego pero todo lo que fuese parar relajarse permitirse sencillamente estar lo consideraba algo negativo como una mujer perezosa claro trabajar o cualquier cosa que le podías plantear a ella resultaba que chocaba con su propia percepción de lo que era de cómo se percibía y de cómo recibía eso que tú le indicabas es relájate y por lo que te decía no, no que relajarse es malo porque eso yo lo percibo como algo que es pereza que es en valenciano se llama marfa en er como perezosa es decir como una y ella la había educado que hay que ser valientes que hay que romans que yo puedo con todo y cuando se encontraba ahí estaba bien bueno cuando se lo hice ver ya no volvió más esa es la realidad no volvió más a mí me enseñó mucho y que me enseñó justamente que lo que yo pienso que es bueno para ti y más para un grupo es solamente un pensamiento yo tengo que verificarlo yo tengo que dialogar y saber cuál es la forma de que cada uno tiene de aprender porque no todos aprendemos igual ni todos tenemos el mismo ritmo ni todos tenemos las mismas puertas de entrada a eso que recibimos ni lo traducimos igual esta fue una otra de las razones por el cual aún indagué más en todo lo que era individualizar las prácticas de yoga el yoga tiene como dos un axioma que es referente a lo postural referente a a lo que es como el ángulo central del yoga que es no hay yoga si no hay atención la atención la atención es como la madre del cordero que tiene que estar en todo no hay una postura de yoga que le podemos llamar yoga si no hay atención no hay cualquier técnica si primeramente no hay atención no hay diálogo contigo mismo ni con los demás si no hay atención luego una de las primeras claves del yoga es ir de un estado disperso a un estado de atención claro y ahora nos encontramos si yo os pregunto cuál es nuestro nivel de atención de mantener la concentración que sería otro tipo de atención de estar presentes de saber escuchar y escucharse lo que nos encontramos es que lo que habitualmente es la dispersión la cabeza va como quiere y mantener la atención cinco minutos es todo un logro cómo me preguntaba cómo hacer esto de mantener la atención cómo ayudar a mantener la atención porque la atención es igual a energía y si no hay energía si no hay atención todo lo que hacemos es como si el coche no tuviese gasolina se parará enseguida o no tendrá realmente un pozo que vaya hacia hacia ti hacia escucharte hacia sentirte hacia una reflexión porque eso necesita que esté presente eso se necesita comunicarme para comunicarme tengo que estar bueno con esto se fue generando una pregunta que es cómo ayudo a que mantengan la atención personas que igual nunca han hecho yoga personas con problemas que te vienen porque les duele aquí o porque tienen tal patología etcétera cómo llevar la atención del dolor a un lugar a otro lugar del cuerpo y que sea sencillo y que no sea un proceso de sin tener nada en contra sino a favor pero que no sea un proceso de decir siéntate medita practica esto durante media hora todos los días sino tenía que ser como en cinco minutos consigo calmar profundamente llevar la atención y además que eso tenga digamos un efecto terapéutico la clave yo por aquel entonces empecé a estudiar sin tergética y por fin descubrí me enseñaron gente que no venía del mundo del yoga cómo utilizaban el mapa energético humano y esto me abrió los ojos porque digo ah hay otra forma de utilizar esto digamos menos sofisticada menos si digamos dentro de un contexto oriental sino dentro de un contexto muy occidental y que puede hacerlo todo el mundo y que además no es relativamente sencillo no digo fácil pero que sí que es aplicable y que todo el mundo puede desde ya practicar y eso me interesó mucho para mí fue un descubrimiento y eso fue poco a poco lo fui introduciendo en las dinámicas de de las series de las prácticas del yoga con el tiempo y unido a otro trabajo que iba haciendo de micromovimientos aquí con una amiga le pusimos el nombre de movimiento orgánico consciente o una forma de mover la energía donde cualquier persona tenga la condición que tenga y haya practicado o no haya practicado yoga pudiese hacer y esto lo vamos a experimentar después empezó a ser como el corazón de muchas prácticas cómo mantener una atención de una forma fácil cómo trabajar con el cerebro con el sistema nervioso cómo trabajar con el campo etérico todo esto que suena así deberéis ver que es muy fácil después y se puede aplicar hacerlo todo el mundo eso ha sido una de las investigaciones o ha sido la investigación central durante todos estos años compartida con los alumnos con las formaciones con los amigos y amigas que han creído en ello que se han enchufado en ello y que en cierta manera también lo han puesto en marcha en práctica y nos hemos nutrido unos de otros de ir generando algo que nos diera una respuesta cómo crear una práctica saludable entre 15 y 20 minutos dirigida a una persona concreta para un problema o una demanda concreta porque claro no puede ser una práctica de una hora porque nadie digo vais a practicar por la mañana una hora todos los días eso se cae enseguida hay gente que nos pide 10 minutos yo 10 minutillos 5 minutos en 10 minutos como haces algo que sea realmente efectivo para lo que tiene da igual que tenga un problema de pie que le duela un dolor crónico o que tenga un problema digestivo o un problema de piel o un problema de espalda eso ha sido nuestro reto ese ha sido mi reto basado también en algo que aprendí de la sintergética que decía Jorge que era un movimiento es un pensamiento que se exterioriza y un pensamiento es un movimiento que se interioriza luego si yo me muevo lo que me interesa es mover la mente y si yo medito lo que me interesa es mover el prana bien y aquí viene algo que me gustaría transmitir porque mucho del yoga que vemos o la conciencia que tenemos del yoga y del yoga terapéutico que está digamos anunciándose y proponiéndose casi se está convirtiendo en una fisioterapia del yoga es decir en vez de hacer un fisioterapeuta ejercicios de estiramientos plantean lo mismo desde una perspectiva de asana que yo tengo que decir que en aquellos primeros tiempos cuando yo empecé la primera formación de yoga terapéutico tenía mucho de esto yo estaba muy imbuido de todo lo que era la biomecánica de la astropatía y de todo lo que eran los conceptos de cadenas musculares de entonces estaba empecé a conocer todo lo que era la reeducación postural el RPG toda la reeducación postural global etcétera pero me di cuenta que para ser realmente eficaz y el corazón del yoga era que realmente uno mueve el cuerpo para trabajar sobre el prana y uno trabaja sobre el prana para influir sobre la mente y al revés cuando influye sobre la mente la primera incidencia que tiene sobre el prana que tiene por tanto una incidencia sobre el cuerpo la pregunta es lo que me planteaba es como mover el prana de una forma sencilla y eficaz sí o sí o sea yo no voy a hablar con mis pacientes o mis alumnos ni de prana ni de chakras ni de nadis pero lo que vas a hacer vas a hacer justamente eso aunque no lo sepas porque yo no te voy a decir qué es eso porque si o esto sirve para todo el mundo y cuando hablo de todo el mundo hablo de todo el mundo o se me quedaba flojo porque la gente que me viene a mi consulta es todo el mundo es decir de todo tipo de condiciones y de todo tipo de edades y para mí era un reto y es un reto aún lo tomo como un reto como un desafío en cuanto a investigar y en cuanto a probar y en cuanto a intuir el hecho de poder empoderar a la persona y decirle mira en vez de ser un paciente pasivo tú puedes ser alguien activo en tu salud tú puedes desarrollar tu potencial de salud teniendo en cuenta que el 80% de nuestras patologías dicen algunos el 80% no lo sé tiene que ver con los hábitos hábitos de vida hábitos mentales creencias que tienes sobre ti mismo sobre lo que puedes es o deja de ser y qué tal si ayudamos a cambiar aquello que sabes que no te estás sentando bien que quizás un día te sirvió pero ahora no qué tal si empezamos a hacer pequeñas cosas diarias que te recuerden tu intención que te recuerden para qué quieres mejorar de igual que sea la excusa puede ser un dolor de una rodilla como un dolor de cabeza en el cuento al fin y al cabo uno si viene a hacer el yoga viene por un llamado del alma normalmente si no no viene claro la yogoterapia lo que hace en ese contexto individualizado es algo que es muy potente y el que viene viene ya con esas predisposiciones yo quiero que se participe en mi salud qué puedo hacer yo ya no que me hagan que está bien sino qué puedo hacer yo qué puedo cambiar cómo conectar con eso que siento pero que no no sé cómo conectar cómo si veis las intenciones o los objetivos de la práctica hay gente que dice me duele la rodilla la espalda etcétera objetivo tener más paz así real objetivo aclarar las relaciones familiares y tu espalda bueno también y tu estómago también pero lo que van a pedir es cómo puedo ser más real cómo puedo aclarar esto cómo puedo tener más paz cómo puedo tener más claridad cómo puedo tener más serenidad te están hablando de sus síntomas pero lo que piden es justamente es algo más intangible es algo más que tiene que ver con el alma con el ser esencial de cada uno y esto es muy llamativo porque realmente estamos viviendo ahora unos tiempos de crisis de crisis de sentido de crisis de identidad en el sentido de que hacemos aquí para qué es esto hacia dónde vamos y cada uno en su propio sistema en su propia forma de sentir de concibir el mundo etcétera luego hay algo que tiene el marco terapéutico de la yogoterapia que es no voy a que me hagan voy a aprender dicho en castellano es podemos dar peces o enseñar a pescar el concepto de la yogoterapia es educativo yo te enseño en salud a cómo cuidarte a cómo empezar a desarrollar tu potencial de salud la segunda cosa importante es nunca me enfoco en la enfermedad solo me enfoco en lo que es más saludable en ti potencio la salud en ti potencio tus dones unas cosas que yo insisto mucho que yo he sido para mí como un aprendizaje que es es muy fácil ver la paja en ojo ajeno es muy fácil que todos nos veamos los defectos es muy fácil que proyectemos en el otro nuestras propias limitaciones nuestras propias creencias pero no es tan fácil ver al otro en su belleza en su bondad no es fácil ver al otro en su propia esencia lo bueno lo bello en el otro en la otra y el concepto básico de por dónde empezar una práctica de yoga es justamente potenciando aquello que tiene el bueno porque hay una clave en todo lo que viene de la filosofía del yoga pero también es una clave neuronal que es no pueden haber dos pensamientos o dos actitudes al mismo tiempo ahora ¿cuál quieres que hacer crecer? que siembras que plantas que cultivas lo bueno que hay en ti lo positivo aquello que te sana o que te ayuda a sanarte o lo que ya sabes que te hace sufrir que te hace los hábitos que quieres salir etcétera etcétera lo que uno le hace enfermar sino potenciarlo sano para que el otro disminuya y desde lo sano poder observar poder entenderse poder comprenderse y poderse amar ese es otro punto importante no es ir en contra de la enfermedad yo creo que uno de los grandes problemas de la salud de recuperar la salud es la lucha interna más o menos tensional que podamos tener contra la enfermedad bien y aquí nos entramos con otro concepto que es salud y que es enfermedad hoy las medicinas holísticas integrativas tienen una amplia tienen una definición o muchas definiciones para lo que es la salud y lo que es la enfermedad en el yoga tiene dos conceptos tradicionales muy cogidos también de la yurveda que sería la enfermedad es cuando te separas de tu ser la separatividad o la enfermedad empieza cuando empiezas a sentirte separado de ti mismo esa uno la segunda que tiene que ver con uno está enfermo cuando empieza a sentir que su espacio está restringido cuando nos sentimos comprimidos cuando nos sentimos sin libertad cuando nos sentimos encajonados cuando nos sentimos limitados la salud sería cuando nos sentimos abiertos cuando nos sentimos con espacio cuando nos sentimos conectados y cuando hablan de los síntomas cuando uno empieza a estar sin salud claro no hablan de ningún síntoma físico en el sentido me duele aquí o tengo el hígado con las transaminasas subidas hablan cuando no eres capaz de estar tranquilo empiezas a estar enfermo cuando no empiezas cuando empiezas a tener que tu cuerpo tiembla no te puedes centrar empiezas a tener enfermedad cuando no sabes regular el tiempo de la alegría con el tiempo del trabajo empiezas a estar enfermo cuando te domina más la codicia cuando te faltas al respeto empiezas a agredirte aunque no te duela nada estás enfermo y es muy 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 algo que muy algo tener en cuenta porque la base de esto tiene unas implicaciones profundas incluso en la medicina de hoy en día y como nos coincidimos estar sanos o enfermos resulta que si solo atendemos a nuestra salud cuando nos duele algo convertimos el analgésico y no tengo nada contra los analgésicos en el rey porque entonces es si no me duele estoy bien ya me duele ya estoy bien eso es como ir yo pongo este ejemplo porque cuando me lo pusieron a mí dije ahora lo entiendo pero si lo entiendo con todo la con todo la peso imaginaros que vamos al mecánico porque la luz del salpicadero se ha encendido la luz roja empieza a encenderse vamos al mecánico y el mecánico va y dice oye que se me ha encendido la luz roja ahora ha cambiado porque te enchufan al ordenador ya saben pero en aquellos tiempos cuando lo explicaban no había electrónica aún como hoy había en los coches total el mecánico te dice te quita la bombilla dice dale ya no se enciende la luz roja sigue claro que pensaríais vosotros de eso no vuelvo a este porque yo pienso que cuando la luz roja se ve es porque hay algo y lo que quiero del mecánico es que me diga que abra el capó y que mire que arregle para que de la luz roja se deje de encender el síntoma en nosotros es como la luz roja pero nosotros sí que aceptamos en que nos den algo para apagar la luz roja sin que hablemos el capó sin que mirar por qué eso que no lo aceptamos en el coche lo aceptamos que lo hagan con nosotros o que nosotros no lo hacemos con nosotros mismos por no decir fuera y dentro el yoga aquí te voy a decir no hace falta que te duela no hace falta que tengas una enfermedad de tu manera clásica hay actitudes hay formas hay hábitos hay algo que te quita paz hay algo que te está quitando sosiego hay algo que te saca fuera de ti hay una emoción un rollo mental que te constantemente te está en cierta manera dejando que no disfrutes dejando que que no seas feliz en el sentido de felicidad no como un estado permanente sino como algo de desarrollar tu potencial te estás tirando piedras a tu propio tejado en un proyecto en una relación etcétera y no te duele nada pero ahí no reconocemos que estamos enfermos ahí no reconocemos que estamos desequilibrados salvo que haya un problema psicológico como una depresión etcétera etcétera ¿vale? el otro valor de la yogoterapia es que no solamente tiene una acción puntual sobre lo que aquello que te está pasando sino que educar en salud se implica en que te ayuda a estar en conectar más contigo mismo te ayuda a estar más cercano de tus propias necesidades te ayuda a estar más cercano de tus sentimientos no porque tengas que estar a ver qué siento sino porque la propia práctica el propio recordatorio de día a día te va recordando lo que es esencial y eso hace que la mente eso hace que algo en ti esté más cerca de ti más corporal en el sentido de corpóreo en el sentido de sentimientos de sensaciones de intuiciones de autoobservación para mí eso sería la medicina realmente preventiva o la medicina entendida como una educación en salud como yo hablaba con algún colega de médicos es decir si no tengo la sensación de que siempre vamos detrás de la enfermedad estudias intergética osteopatía bioenergética y siempre es o naturismo y siempre si te pasa esto haz esto pero había una medicina anterior que era antes de que te pase el médico ya sabía antes de ponerse antes uno ya tenía una educación para saber por dónde me desequilibraba o cómo equilibrarme por ejemplo cada vez tenemos más trabajo de ordenador por ejemplo ocho horas sentado en pantalla el ordenador solo eso solo eso aunque no duela es patológico desde el punto de vista de lo que es el sistema energético humano de lo que es la fisiología humana porque no está preparado no está pensado para estar ocho horas sentado durante una pantalla bien pero no me duele nada como mucho me desperezo me voy me cojo el coche me voy a casa me tumbo me tomo la cervecita y hasta el día siguiente educar en salud es decir si yo me paso ocho horas sentado delante de un ordenador en un ambiente por ejemplo con luces artificiales con aire acondicionado que no ve la luz del sol yo cuando me enteré que aquí en España incluso en el sur en Andalucía había falta de vitamina D me está diciendo qué tipo de hábitos empezamos a tener referente a dónde estamos trabajando y la luz solar pero como no duela yo no soy sensible a eso y si no soy sensible de eso estoy bien entonces no hago nada para equilibrar esas ocho horas de oficina delante de una pantalla de ordenador y yo creo que hay un gran trabajo educacional y en ese sentido yo comparto mucho toda la idea de VivoSano de educar en salud de divulgar de que vivir en armonía es justamente saber por dónde me desequilibrio y saber qué herramientas desarrollo para volverme a un equilibrio y ese equilibrio en la esfera en la visión del yoga ese equilibrio de la persona tiene que ver con lo que es un ser humano con la concepción de lo que somos en la tradición se dice que el ser humano está compuesto de varios niveles de conciencia o de aspectos que van desde el aspecto físico al aspecto energético o fisiológico a una mente relacionada con los sentidos y con el vital a una mente más se llama también superior pero podemos decir más discriminativa más autoreflexiva menos reactiva y a un estado o una mente o un estado de conciencia o de unidad todo eso constituye al ser humano sabiendo que lo que llamamos enfermedad o desequilibrio juegan siempre estos cinco áreas constantemente en dinámica una de las cosas que hace la yagoterapia a través de la observación y a través de la escucha del otro y a través de un poco de la dinámica que ahora que explicaré intenta ver qué áreas o qué niveles son los que más están influenciando en ese momento esa persona para generar herramientas o dar las herramientas que trabajan o que inciden en ese nivel diciendo teniendo en cuenta que el físico y el más espiritual están unidos si queréis así que el pránico y la mente son uno pero por alguna forma tengo que entrar por alguna forma tengo que incidir en cada uno la otra ventaja de trabajar el yoga que a mí me encanta es el yoga individualizado es que hay dos lecturas una lectura que es lo que tú me cuentas tu historia personal que es aquello que te ha pasado antes yo le llamo que es la historia del pasado que es cómo tú cuentas y narras tu historia cómo cuentas y narras lo que te está pasando cómo te refieres a lo que te está pasando esos son datos que hay que tomar cómo naciste dónde naciste qué edad tienes datos que se tomaría para saber el historial de una persona pero hay algo que después se entrena un yoga terapeuta que es en el lenguaje corporal y es muy bonito porque te dicen el 80% de nuestro lenguaje es corporal realmente nos comunicamos más con el cuerpo entendemos más el lenguaje corporal y si algo nos tenemos que entrenar en el marco del yoga los profesores es en ese lenguaje corporal ¿por qué? porque el pasado que no ha pasado está presente y se expresa en tu gesto y se expresa en tu respiración y se expresa en tu movimiento cómo te mueves y se expresa en cómo estás de pie y se expresa en cómo se desarrolla tu morfología en todo eso se está expresando el lenguaje corporal en todo eso se está expresando en este momento todo lo que pasó que no ha pasado y que sigue presente cómo está lo que estás viviendo actualmente y esto es muy bonito porque una de las claves que tiene cualquier acción terapéutica dentro de la yoga terapia en este contexto pero yo diría que en todos porque cuando cada vez miro más los otros contextos es decir ¿cómo hago para cómo ayudo para que la persona tenga un cuerpo más flexible con mejor tonidad con tonicidad ¿cómo hago para que la persona respire con mayor amplitud? Fijaros todo lo que implica todo esto a nivel de fisiología ¿cómo hago que la mente que baje los niveles de estrés y aumente los niveles de relajación? No solamente la sensación de relajación sino la relajación de la propia sistema nervioso ¿cómo influyen estados mentales saludables? y todo ese cómo hago es a través de descubrir cómo para ti para ti o para ti es lo que en este momento expresa tu cuerpo lo que expresa tu respiración cómo respiras cómo te mueves cómo te sientes cómo dialogas contigo mismo ¿para qué? para que lo que hagamos y lo que te proponga vaya a cambiar algo esencial en el núcleo que hemos comprendido que he comprendido para la salud que cambie tu patrón respiratorio respiramos diez mil veces al día o más si logras respirar de otra manera logras pensar de otra manera y tu fisiología y tu prana se mueven de otra manera luego el reto es y lo vamos a experimentar cómo de forma simple cambia el patrón respiratorio si cambias el patrón respiratorio automáticamente tu mente se relaja es algo que es así pero no sólo tu mente se relaja es que para sostener ese patrón respiratorio vas a necesitar otro tono muscular vas a necesitar otra forma de estar en tu cuerpo porque va a necesitar mucha atención y la atención es energía y si a esa respiración y otra de esas herramientas fundamentales del yoga fijaros que no estoy hablando para nada de asana que es lo que más se ve si a esa respiración le pongo un ritmo y sobre ese ritmo le pongo una imagen una idea un sonido un mantra que reverbere en un lugar de tu cuerpo que tenga una intención que te conmueva lo que estoy generando es una sincronicidad entre el gesto porque me estoy moviendo entre el sentir y el pensar en un solo movimiento y eso es potentísimo porque eso cambia y genera un pacto realmente un cambio fisiológico cuando logras tal coherencia y realmente una práctica de yoga terapia lo que busca es esa coherencia ¿cómo se desarrolla? pues un ambiente individualizado donde lo primero es tener conocer a la persona en estos dos ámbitos tu historia lo que vienes lo que te ha pasado lo que quieres lo que te está pasando segundo ¿qué expresa tu cuerpo? eso es fundamental ¿cómo respiras? ¿cómo te mueves? ¿cuál es tu tono? porque tono muscular y tono emocional no están separados porque tu tono de voz tu mirada no está separado tampoco de tu sistema energético de tu energía de que ¿cómo formulas? ¿cómo hablas? ¿dónde pones los acentos? no están separados de cómo tú te percibes o qué idea o qué o qué creencias tienes sobre lo que te está pasando y con eso lo transformamos en una práctica 20 minutos para que incida en todo esto en todos estos pequeños hábitos mueva el prana de determinada manera que favorezcan la autocuración y no solo la autocuración porque pasa algo sino que favorezca un mensaje ajá yo puedo hacer algo por mí y esto funciona yo tengo herramientas que puedo practicar actualizar para equilibrar aquello que me desequilibra tanto sea a nivel físico como a nivel psicológico esto no quiere decir lo digo también para para no dar la idea de que no sea o en un momento dado las personas necesiten de otros profesionales o de otras técnicas o de otros marcos terapéuticos esto pero la ventaja que tiene la yogoterapia es que es compatible con casi todos mientras que haya autoreflexión mientras que uno respire puede poner conciencia y si pongo conciencia intención si le puedo poner oración si eres creyente si le puedo poner o poesía imagen si le puedo poner sonido eso si tiene es coherente es decir si te conmueve y está dentro de una práctica de un contexto coherente facilita potencia cualquier proceso de autosonación o de curación o de terapia que estés ejerciendo bueno entonces a las personas se les educa se les enseña nosotros dibujamos una serie de una pequeña práctica que se lleva a casa en la práctica el compromiso y aquí es otro importante me comprometo a hacerlo pero hay una fuerza increíble es decir sé para qué lo hago y además en cierta manera sé lo que hago por qué porque me lo han explicado aquí hay algo que es para ciertas personas saber qué hago y para qué es terapéutico esto es esto me han explicado que esto con esto es esto y además lo que percibo fíjate bueno y en ese sentido el yoga terapeuta va acompañando ese proceso de resolver o intentar disolver la enfermedad potenciando la salud y acompañar en el autoconocimiento y en el desarrollo integral de la persona ¿para qué? para que tenga más autonomía más autorresponsabilidad y más empoderamiento de sí mismo es decir que cuando un paciente o alguien yoga terapia está más de mucho tiempo conmigo yo ya digo si tú ya sabes si tú ya sabes haz aquello que sé que te sentó bien un día acuérdate de aquello apúntatelo hazlo vuélvelo a repetir investiga porque esto es para empoderar y liberar a las personas para generar una cultura de la salud con esto quiero acabar tenemos que dar tenemos que dar este mensaje de de que cada uno tenemos que ser activos en aquello que es el desarrollo del potencial sanador que todos tenemos cuando vemos gente que habla del poder de la mente del poder de las emociones el poder de los sentimientos del poder de la oración del poder de la visualización cuando hay muchos ejemplos de todo lo que es la sanación espiritual etcétera cuando eso lo hacemos yo digo por vivir por casa con zapatillas y con tu pijama puesto es formidable porque es para todo el mundo en cualquier momento respetando siempre las creencias respetando la visión del mundo que tenga esa persona porque donde nos la jugamos no es en cambiar la visión del mundo de esa persona sino que en nuestro diálogo nuestra capacidad de escuchar y de empatizar con el otro genere conversaciones más y más profundas y en esa generación de conversaciones más profundas surgen quizás preguntas cuestiones más profundas más íntimas y por lo tanto prácticas que van más hacia la raíz que hacia los síntomas pues muchas gracias vuestra atención ¿cómo va el tiempo? no sé ¿media hora? oye ¿alguna pregunta antes de pasar a la práctica? sobre lo que he dicho no sé si ha quedado claro lo que es la yogoterapia o la propuesta que nosotros hacemos o que yo hago nada es porque está claro o porque hay muchas dudas o porque estáis muy disconformes cualquier una de las cosas puede ser pensad en una pregunta que serviría para todos igual eso lo anima ¿y el tipo de respiración que nos has hablado? vale si el tipo de respiración que nos has dicho de hacer valdría para todos o tendría que ser también específica para cada uno la forma de acceder a la respiración es específica para cada uno mirar si algo da el yoga no es que añada cosas sino digamos que quita cosas quita lo que nos sobra aquí hay algo también importante es una idea es decir estamos en lo que necesitamos o estamos en lo que nos sobra en la filosofía del yoga de la práctica del yoga lo primero que dicen que es tapas ponen un término que llaman tapas que es tiene muchas muchas afecciones muchas traducciones pero una de ellas sería purificar limpiar es decir quitar lo que te sobra desintoxicarte ¿no? un médico naturista lo primero que es limpiar bien en el cuerpo es ¿qué es lo que me impide en este momento respirar a pleno pulmón? ¿qué es lo que impide en este momento que mi diafragma que ya sabe hacerlo respire con amplitud? ¿qué es en este momento lo que me impide que tenga un buen tono que esté relajado? ¿qué es en este momento que impide mayor desarrollo y mi potencial? en este momento ¿por qué mi respiración es como es? porque no se trata de enseñar a respirar eso ya sabemos todos cuando nos dormimos el diafragma si queremos entrar en sueños profundos y descansar el diafragma se relaja de plum y uno respira y algunos con mucho sonido ¡guau! nada más luego la práctica del yoga en principio está pensada para quitar reducir por eso es reducir aquello que impide que tu potencial aquello que en tu fisiología ya sabe hacer está haciendo que no suceda puede ser la postura claro si me siento así difícilmente voy a respirar con con profundidad bueno la postura es una cosa puede ser mi actitud si estoy aquí escuchando y estoy aburrido tampoco ¿qué actitud tengo mental que influye en mi respiración? ¿cómo escucho? escucho con todo el cuerpo escucho muy analíticamente yo os propongo un ejercicio por su respiración tal y como estáis no va a ser ni siquiera corporal sencillamente escuchar y ahora escuchar atendiendo todo vuestro cuerpo imaginaos que no escucháis con las orejas solamente ni con los ojos sino que escucháis con todo el cuerpo con los ojos puede ser abierto pero solo esa conciencia de lo que yo estoy diciendo os está escuchando que los pies escuchan que las piernas escuchan que el resto escucha ¿qué pasa con la respiración? yo ya veo que el pecho de muchos ya se abre cambia solamente con una escucha cambia cambia solo es una actitud fijaros que cuando uno está muy interesado en algo cuando uno está apasionado cuando uno está implicado en algo esto es una parte de eso de la atención una de las cosas que busca el yoga como la enfermedad era separado de la salud es estar en contacto intenso con si yo estoy en contacto intenso si a mí me interesa eso si estoy con todo y escuchando con todo mi cuerpo automáticamente ya no puedo estar así automáticamente me enderezo y automáticamente empiezo a respirar más no hay que hacer ninguna técnica la técnica el yoga final el resultado de si mi práctica de yoga funciona es al final como estoy plantado en el mundo cuál es mi capacidad de escuchar cuál es mi capacidad de escuchar y por tanto de escucharme a mí y escuchar significa empatizar en el sentido de te escucho sin prejuicios sin juicios pero para poder escuchar así me tengo que ser capaz de escuchar también a mí tengo que ser capaz de escuchar podemos decir la sombra o aquello que no me es tan agradable porque si no cuando tú me muestres algo que no me gusta yo voy a juzgarlo ni siquiera a veces ni a escucharlo o a manipularlo luego las implicaciones de todo esto solo con escuchar solo con aprender a respirar son enormes si los llevamos a todos estos a esta área no solo una técnica las técnicas es para al final llevar que uno esté de pie y no tengo que hacer ninguna postura sino que estar de pie en este mundo sea el resultado de un estado de conciencia de un estado de atención y que la práctica diaria sea justamente aquello que me ayuda a equilibrar los desequilibrios laborales psíquicos de personalidad de la herencia de lo que comemos del ambiente por ejemplo aquí en Madrid con la polución que hay una práctica sanísima sería limpiarse los pulmones hacer cierto tipo de respiraciones para limpiarse los pulmones porque la contaminación se va depositando en ciertas áreas del pulmón lo hago porque hago yoga no lo hago por salud que es diferente porque soy consciente y sensible de lo que me mueve de donde estoy y quiero ser también responsable activo de donde me mueve pero eso tiene otra connotación en la medida que me hago responsable y sensible quizás consigamos una sociedad menos tóxica y menos contaminante porque cada vez me dolorará más cuando contamino da igual que sea porque cojo mucho el coche o da igual que sea porque contamino criticando y juzgando y teniendo malos rollos todo el día da igual seré más sensible y me dolerá más y empezaré a tener tapas otra vez restringir y entonces uno le preguntará ¿me enferma lo que me falta o lo que me sobra? y entonces uno puede descubrir que le sobra mal humor que le sobra crítica que le sobra ¿qué no sobra? estar enfadado todo el día ¿qué no sobra? la seriedad ¿qué no sobra? la resistencia al cambio etcétera 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 y la yogoterapia lo que hacemos en el yoga va a incidir sobre eso yo digo mis cosas están prohibidas la palabra estiramiento no estiramos nada y digo si estiras estiras tu mente el cuerpo obedece siempre el soma obedecerá la mente y es mucho más efectivo y además lo podrán practicar todo el mundo porque la gente que no es flexible dirá yo esto no es para mí ¿qué va? para ti el peligroso de preguntar es esto bueno si os parece vamos a hacer un pequeñito ejercicio una práctica de yoga no es exactamente igual que se la propuse a esta mujer os cuento es una mujer que viene tensión alta un poquito de tensión alta porque llevaba unos años con problemas con una hija de mucho lío la hija se había ido bueno está muy complicado eso le había quitado el sueño le había subido la tensión frecuentes dolores de cabeza eso como sintomatología después como lectura corporal una mujer más bien bajita corpulenta tenía respiración paradójica la respiración paradójica es que al inspirar metía la tripa y al exhalar la sacaba todo lo contrario que lo fisiológico y eso le producía hinchazón y un poquito de de más digestiones o digestiones pesadas pero ella decía que era cuando en cuando según la que comía se lo regulaba con la comida y la otra cosa es que bruxaba esto es como el 80% cuando yo pregunto a los grupos ¿cuánta gente aprieta la mandíbula? ¿de aquí cuántos? es como una especie de epidemia esto de bueno tiene muchas traducciones desde autoafirmarse hasta pegar el bocado que no he pegado durante el día hasta a mí me gusta mucho la imagen del perro sarnoso es de una rumia aquello que hasta un problema fisiológico los niños por ejemplo brusan cuando tienen parásitos es decir que también brusan cuando hay algo en el cuerpo que está diciendo que hay algo que no está y la forma que tiene es esta esa inquietud o sea que puede ser de muchas formas bueno y esta es la propuesta que le hizo esta mujer que ella quería sobre todo dormir pero sabía que para dormir quería hacer las paces con su mujer con su hija perdón o reconciliar esa relación ella era muy religiosa es muy religiosa y yo tuve en cuenta esto de que ella es muy religiosa practica yoga es decir que iba a clases de yoga en su pueblo estos son los datos que tenemos la práctica no es exactamente igual porque hay una parte que es tumbada que no vamos a hacer pero la voy a sustituir por algo muy parecido sentado pues no nos vamos a mover mucho más que en un momento nos pondremos de pie ¿vale? lo voy a intentar hacer muy simple para que la intención es que veamos como cuatro movimientos hechos con cierta intención y en cierto ritmo produce lo que produce lo que vais a experimentar ¿vale? lo importante aquí es que estemos bien apoyados que no os apoyéis mucho atrás salvo que tengáis alguna dificultad con la espalda las manos sobre los muslos recordamos la intención y cerramos los ojos y nos ponemos que la intención es armonizar una relación podemos concretar con cualquier familiar que nos gustaría armonizar una relación tener relación más armónica más saludable más amistosa tomamos conciencia de la respiración inspiramos por la nariz suave sentimos como entra el aire por la nariz exhalamos por la boca en forma de suspiro tomando conciencia que al suspirar relajamos la mandíbula la aflojamos sin sin vergüenza en ello en ello muy bien empezamos a mover el cuello con mucha ternura de forma libre pero con ternura conectar con la ternura mover el cuello con ternura aflojar la boca muy bien movemos los hombros con amplitud un saludo muy bien, conectamos con la boca sentir la boca, las mandíbulas conectamos con el peso cuánto pesa la mandíbula solamente conectar con el peso y permitir que se vaya abriendo lentamente la boca con esa sensación de peso lentamente si me viene el bostezo bostezo a gusto la mantengo ligeramente abierta la boca percibo el peso me centro en la puntita de la nariz empiezo a dibujar con la puntita de la nariz el símbolo del infinito ese ocho acostado con la intención de masajear la nuca la boca sigue relajada muy relajado muy libre cambiamos de dirección lo vamos haciendo pequeñito pequeñito relajamos relajamos inspiramos con la nariz centrados en la caja torácica exhalamos por la boca en forma de suspiro y al mismo tiempo que exhalamos presionamos con la planta de los pies en el suelo se inspira cada uno sigue su ritmo la idea es que al presionar la planta del pie contra el suelo notéis el efecto al exhalar en la zona del ombligo como se mete el ombligo al exhalar pero el acto es presionar la planta de los pies contra el suelo una vez más a ese movimiento lo vamos a seguir haciendo pero al exhalar presionamos la planta de los pies hacia el suelo al mismo tiempo abrimos suavemente los brazos exhalando al inspirar se vuelven los brazos a la posición inicial y Gracias por ver el video 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 Vuelvo a conectar con la boca La muevo dulcemente Como si tuviese un gran chicle Relajamos Inspiramos En el centro Como si oliésemos una flor Y esa flor fueses tú mismo Te hueles a ti Como ser inspirado Se exhala Girando la cabeza hacia la izquierda Dulcemente Se inspira hacia el centro Se exhala hacia la derecha Cada uno a su ritmo En la medida que pasamos por el centro Vamos haciendo una pequeña pausa En la inspiración En lleno Cómoda La espalda La espalda Solta Apla La espalda La espalda La espalda La siguiente vez que pasamos por el centro, relajamos. Inspiramos, los ojos miran hacia el suelo, exhalamos, los ojos miran hacia arriba, hasta que logréis que el movimiento ocular y la respiración se sincronicen. Bien. 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 Gracias. Relajamos, nos quedamos como mirando en el horizonte, frente, boca, toda la musculatura de la cara, damos la orden de aflojar. Tomo conciencia ahora del movimiento de la caja torácica con la respiración. Llevo la atención al movimiento, no de la caja torácica, sino de los pulmones, cómo se mueven los pulmones, que son los que mueven la caja torácica. Tomo conciencia de cómo se mueve el movimiento de la caja torácica. ¿Cómo el aire entra en los pulmones y estos se abren? En esta respiración, plenamente conscientes, repetimos mentalmente, Dios respira en mí. Dios, la vida. Gracias. 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 Dios respira en mí. Gracias. 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 Am. 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 por esa imagen de no haber sido una buena madre. Pero nadie es buena madre ni muy buen padre, aún hacemos lo que podemos. Bueno, con esto quería transmitiros cómo una práctica muy sencilla produce estados de relajación, de atención, mueve determinadamente el prana, te puede conmover si esa es tu intención o enfocado, aprovechando el marco, en este caso, de creencias o el marco filosófico, religioso de la persona. Podría haberse llamado otra forma o haberse puesto otro nombre. No importa, no se juega con eso, se trata de una ciencia y como ciencia es aplicable a cualquier tipo de creencia. Bueno, pues muchas gracias por vuestra presentación.